Esta noche pero me dice Dios que yo te diga Camina que yo estoy contigo Avanza que yo te sostengo La obra que yo empecé a hacer en ti La voy a concluir Aquella mujer que está hasta allá arriba La del vestido azul La que tiene la mano derecha levantada Y la otra mano a la altura de su cuello Dice el Señor que yo te diga Avanza que no te he abandonado hija Dice el Señor Avanza que hasta hoy todavía sigo contigo Oh siento a Dios Siento a Dios Siento a Dios Aquel varón que está hasta allá atrás El de negro con la Con las dos manos hacia atrás Me dice el Señor que yo te diga varón En ese proceso estoy contigo En ese proceso no te he abandonado En ese proceso mi mano poderosa Te sigue guardando hasta ahora Muchos te han dado la espalda Pero yo sigo ahí Dice Jehová Aleluya Hay una matriz Hay una matriz de una mujer que Dios está sanando esta noche Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Hay una matriz que Dios está sanando esta noche aquí Sopla papá Shandara Yo veo ángeles de Dios moviéndose aquí Veo ángeles de Dios moviéndose aquí Veo ángeles de Dios moviéndose aquí Así dice el Señor que yo te diga Has querido renunciar a esa empresa que yo te vi Dice el Señor Has querido renunciar a ese negocio que yo te vi No renuncia ahora que yo te voy a levantar No renuncia ahora que mi mano poderosa está contigo No renuncia ahora que mi poder está contigo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Oiga, 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 oiga Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Más, 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 más Ahí está Él da fuerzas al que no tiene Él da fuerzas al que no tiene Él fortalece al débil Él afirma al menesteroso Ay siento a Dios Siento a Dios Sigue caminando Sigue creyendo Sigue confiando Sigue alabando su nombre Porque el que te llamó es fiel para sostenerte Ay Shandala Masaya Miraraba Shandala Aquella mujer que está hasta ahí atrás Si alcanzo a ver bien tienes una chumpa de lona Tienes la mano izquierda levantada y la otra mano estás abrazando a una niña de ser tu hija A ti te hablo dice el Señor Aleluya Ese milagro yo lo estoy haciendo esta noche Ese milagro yo lo estoy haciendo esta noche Esa sanidad yo la estoy haciendo esta noche Esa sanidad yo la estoy haciendo esta noche El diablo no quería pero yo te traje esta noche para desanarte Para decirte que en tu familia yo soy Yo soy, yo soy, yo soy Aláman, sí, calea, que asoma En asamay, aláma, shandarama Alguien alábalo Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Alguien alábe al rey Aquí está Cristo Aquella hermana que está cerca Del muro Tengo yo problemas con los colores Pero tienes la mano derecha levantada La del suéter que tiene colores lila Así me dice Dios que yo te Ay, ay, ay No tengas temor que ese esposo Yo lo voy a cambiar Dice el Señor No tengas temor que ese esposo Yo lo voy a hacer nuevo Mío es ese hombre Yo lo, yo, yo lo llamé Yo lo voy a llamar otra vez Wow, precioso Señor Más, 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 más La señora que está de chumpa aquí Morado Fusia como le llamen A que tienes a tu niña Que te estaba agarrando del brazo Dice el Señor que yo te diga Acaso no estoy en control yo pues Acaso no soy yo el que te guardo pues Acaso no soy yo el que te llamé Avanza que yo no te he abandonado Hija dice el Señor Avanza que yo soy tu Dios Avanza que yo soy tu Señor Veniste sin fuerzas Veniste sin fuerzas Yo te doy fuerzas esta noche Yo te doy fuerzas Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Yo te doy fuerzas esta noche Aquella mujer que está allá arriba La que tiene la Biblia Color rosa abrazada Así me dice el Señor que yo te diga No desmayes delante de ellos Porque yo soy tu Dios Porque yo te guardo Esa batalla que estás atravesando La victoria es tuya Porque yo te la doy Esa batalla que estás atravesando Yo te doy la victoria Sigue creyendo Sigue confiando Sigue caminando Que el que te ha sostenido ayer Te sostiene hoy Y lo hará mañana Porque Él no abandona Los que confían en Él Ay santo Ay santo Aquí está Cristo Cierra un ratito sus labios Cierra sus ojos Cierra sus ojos Cierra sus labios Ahí va, mira Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Este varón Este varón que está aquí De saco azul Yo veo un personaje blanco Que te está abrazando Varón Aquí, aquí, aquí Ahí va Ahí va Más, 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 más Más allá arriba Arriba, arriba, arriba Hay una unción preciosa Más, 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 más Ay, ay, ay Siento muy fuerte al Espíritu Santo Siento muy fuerte a Dios Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya La hermana que está aquí De chumpa negro Mírame por favor Chumpa negra Puedes mirarme ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde eres? Tú eres de aquí Y el varón que está a la par Es tu esposo Y tu criatura ¿Cuántos hijos tienes? Tres hijos Él es el primero El último Él es el último Ese varón Que está en el brazo De tu marido Es un milagro mío Dice Dios Yo te di ese milagro Y yo te sostuve en ese milagro Y tu vida ha sido un milagro Hija Dice el Señor Tu vida ha sido un milagro Ha pasado procesos difíciles Pero en todos ellos Yo he movido mi mano A favor tuyo Acordate lo que yo hice El año pasado Acordate lo que yo hice En el dos mil diecinueve Acordate lo que yo hice En el dos mil dieciséis Y te recuerdo esto Hija dice el Señor Para que no te desesperes En este proceso Que estás viviendo A ti y a tu marido El diablo le cerró puertas A ti y a tu marido El diablo se levantó Aún en la propia casa Aún tu familia te persiguió Pero yo permití Todo lo que vino Para que tú sepas Quien todavía está contigo Para que tú sepas Quien todavía te está guardando Hasta este tiempo Yo puedo ver una visión En la mano de tu marido Yo veo como le quitan Unos papeles a tu marido Pero estoy viendo como De aquí al año Veinte, veintitrés Le devuelven los documentos A este hombre Lo que el diablo te robó Barón yo te lo devuelvo Multiplicado dice el Señor Sobre este barón De saco azul Que está aquí Yo veo un personaje blanco Que lo abraza Y me dice el Señor Dile a ese hombre Cuánto lo amo Cuánto lo amo ¿De dónde viene ese barón? ¿De dónde vienes? ¿Dónde es eso? Es de acá mismo Barón ¿Cómo te llamas Barón? Francisco Tomás Mira Barón Yo no sé qué ha pasado En tu vida Si estuviste al punto De la muerte o no Pero yo veo Un personaje blanco Que te abraza Y te dice Dile cuánto lo amo De la misma muerte Te rescató el Señor De la misma muerte Te guardó Jehová Que manso Quita la mano Veo como el diablo Golpea tus piernas Tu cintura Y tus pulmones Pero yo te amas Andará más Señor Gracias por esta noche Bendito sea su nombre Dice este varón En su ministerio Síguele usando En el nombre de Jesús Gracias Señor Ha sido un gozo hermanos Una buena noche Para todos Que bendiga A los hermanos Del grupo Gracias por acompañar Muchísimas gracias Pastor David Rodas Hemos sentido Su grata presencia Calurosos aplausos Al Rey de Reyes He aquí yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según sea su obra Y yo soy el alfa Y la omega Bienaventurados Los que lavan Sus ropas Para tener Derecho